Me llamo Alice. Alice trabajaba para la Corporación Umbrella, un laboratorio subterráneo secreto que desarrollaba experimentos en armamento viral. Pero hubo un accidente. El virus se esparció y todo el mundo murió. Pero no permanecieron muertos. La Corporación Umbrella pensó que había controlado la infección. Se equivocó. Pero, lentamente, la Tierra empezó a marchitarse y a morir.